¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que ellos no saben es que somos muy perseverantes y vamos a volver a darles su merecido. Tenemos cinco pociones, vamos a intentarlo de nuevo. Y vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver el inventario de una armadura. Espinilleras. Son catorce. Pues las voy a cambiar. Les digo adiós a Separd. Y vamos a mirar también, porque creo, conteniendo las de Separd equipadas, que tienen 19, las recibas tienen 24. Y también me voy a hacer con ellas. Vamos a comparar. Más 5 de eficacia en bloqueo, más 5 de armadura. Y en todo el conjunto, la armadura de Separd me da más, pero... Trece. Me voy a poner los Antonio Recio. Esto, ni me lo pongo, es túnica. Esto es para magos. Continuamos con la coraza de Separd. Me da la impresión de que voy un poco descompensado, pero... En equipo creo que es lo mejor. 23... 25... De armadura vamos bien. Y estas... Espadas... De 8... Nada, mantenemos... Ah, muy bien. Tenemos... Equipado esto. Y bueno, los objetos. Seguimos hacia adelante. Por aquí. Vamos a ver. Bien. Bien. Poción de oculación. Se me lo pongo el paisaje. Y yo, como podéis ver ahí a la derecha, con la maldición maligna esa, pero... Vale. Estoy a hacer en la mano, vamos a subir. Y cogemos. Parece que volvemos a salir al exterior, vamos a ver. Otros dos, vale, a ver, ah claro, es que voy perdiendo el mana por la maldición esa que llevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto Me dejo algo por aquí Parece que hay que pasar por encima de ellos para que te marque como que los U-Tunes están eliminados Nos quedan 6 Coraza hábil en azul Son muchos colores Hay armaduras de Que la morada quizás debería ser la más épica Pero parece ser que no Eficacia de bloqueo No, no me sirve para nada Y armas pues Tampoco, tengo esta nueva Que me subiría 23 Y la espada me da 25 Así que nada Vale Otros dos Por aquí nada más Esto es Hay 3, vaya jodienda Cabrón, ya me ha visto Bueno, 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 bueno Estoy a cero Lo siento pero tengo que utilizar No, no, no No, no Pero no No, no No, no Vale No 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 ¡Muy bien! ¿Volviste la mano? ¡Ah, sí! Collar de la reparación Vamos a ver qué es este collar A la hemorragia Y este... Pues este me va a hacer más... Me va a dar más utilidad que... Que el otro por el momento Bueno, seguimos Nos... Nos faltan otros tres Y sigo con la puta Esa maldición que tengo ahí a la derecha Que no me deja nada de mana ¡Más 5 de daño, más 5 de resistencia! Genial 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 Tu zona genital Genial Y... me temo... Que aquí va a haber follón Que aquí va a haber follón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! Es una jodina sólo con el trabajo físico, eh. ¡Perfecto! Bueno, nos quedan dos. ¿Esto qué es? Estos sellos en el suelo no sé lo que son No pasa nada Bueno, pues seguimos Esta estatua no nos da nada tampoco Y ahí delante tenemos a los dos Que nos faltan Vamos a ver si puedo atraer a uno solo Vale A los dos Vaya Vaya Voy a acabar primero con este Vale, uno menos Y ahora tú, cabrón, cae Este mata que te mete con la panza y luego Ataca con el hacha Vale, hemos actualizado la misión, la hemos completado Y seguimos Parece una especie de colonia Y me da comedia tener que enfrentar a este tío Pues me voy a pasar de chulo Pues la verdad Es que no sé de qué estás hablando Tú flipas Bueno Vaya 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 Bien, bien, bien Bien, 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 bien Espero que no me siga sacando Mielorosos de estos Pues parece que sí Así que voy a ir directamente a por él Vamos a ver Vamos a ver qué es esto Tomar por culo Unico trozo Me parece claro Elegible Es el siguiente Ciudad de su miscuridad Calma Está despierta Mi voluntad Paranoias Que bueno Bueno y parece que esta mazmorra la podemos dar por finalizada Salimos fuera Salimos fuera Y esta es otra facción Y esta es otra facción Muy bien Muy bien, patillas Me voy a unir Vale, la vamos a dejar de momento Lo que voy a hacer es subir el nivel Y vamos a seguir mejorando Pues No me interesa mercantil porque me voy a fabricar mis propias armas colares Errería Persuasión Nada, continúo con herrería Y vamos Esto lo voy a subir No puede Mejoramos esto Esto que aún no lo he usado Y esto Martillo no me interesa Aunque tenga más golpe Lo que se va a poner en secundaria Es el arco nuevo Son 23.19 Vale Y vamos a ir a Y vamos a ir a Buu No, me piro Me piro aquí Ese es el tío que estaba corriendo Para donde se ha metido aquí Lo dejaremos para más adelante Bueno No, me piro aquí No, me piro aquí No, me piro aquí Y No, me piro aquí ¡Suscríbete! 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 Vamos despejando círculos blancos ¡Suscríbete! 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 Nada, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡No, estás en suerte! ¡No! De ahora, Hopefully, milhões de prudentes bailes वra havent... ... высокiosos non-m nightmares ...neum... ... weekly era producems! ¡No fluctuates something like that Elle in college owner, later in she business! A story with la nena, a seri no more león Tello's bio que te ondulen necesito un curandero porque parece que esa puta maldición que tengo no se me quita eso la misión principal voy a terminar con la secundaria que es el circulito blanco vamos a este puente y vamos a acabar es una especie de cementerio por aquí no hay nada y ¿Quién me está dando? Vale, parece que en este chamizo hay algo de interés Nada Va a tener que pegar el palo aquí también Nadie me ve Muy bien Acabo de ver que estoy petado ya con El inventario Estoy a punto de Cumplir el límite de objetos que puedo llevar Así que voy a ir al pueblo ese de antes Y Ahí veo un yunque Me imagino que la forja estará por aquí Está abajo Sala de artesanía Vale Vale Vale, aquí parece que es donde se va a poder trabajar Las piedras preciosas Esas que hemos ido cogiendo Cosa que miraré más tarde Fuera de la grabación Y explicarle rápidamente cómo se hace Así que parece que esto me va a llevar Un buen rato Esto es Esto es Para la alquimia Esto es la forja Muy bien Bueno, esta nos repara la armadura equipada Que la tengo Esta vez sí que sí Por ejemplo la espada la tengo ya hecha trizas Joder Es que son 1130 Repar Eh, venga Bueno, vamos a dejar hasta aquí Esta Nueva entrega De Kingdoms of Amalur Y como siempre Bueno, voy a indagar un poquito Para luego explicaros rápidamente Que trataría pues por ejemplo esto El altar de trabajo sabio Y multitud de cosas que estoy viendo En este chabolo Y multitud de cosas que estoy viendo